Y cuentan de un chaval que arrancó una flor bestial La gente se giraba al pasar murmurando ¡Ay, qué joderse! ¡Qué envidia nos da! Pensaba que le iba a durar mucho Terrible confesión y empezó a pudrirse al segundo día Por más que intentara regarla con todo su amor Le gustaría volver a donde recogió aquella fuente de calor Y sí, tal vez rebobinar para nunca probar Aquello que le envenenó Y cuentan que después intentó hacerlo algo mejor Compró otra maceta, otra flor Siguiendo instrucciones para evitar un desamor Pensaba que la iba a querer tanto Terrible confusión Y al final tuvo que olvidarse de la nueva Pues recordaba con pena aquella otra que marchó Le gustaría volver a donde conoció Aquella bomba de pasión Pero aún solo podría observar lo radiante que es Aquello que no va a volver Oh, no No, no Podría intentar volver a visitar aquella flor tan especial Pero aún solo la podría oler No la podría llevar de nuevo a su viejo hogar Y cuenta de un chaval Que arrancó una flor bestial La gente se giraba al pasar Murmurando Hay que joderse Que hostia se va a dar La gente se va a dar